A esta parte de todos los hombros y con el pueblo de la Comunidad, es agradecimiento a todas las universidades, por lo que, a esta parte de los hombros que tenemos, la aborrección de la pobreza española, conoció lo que era la necesidad de la pobreza. Pero aún así, también adelante, le dedicamos a los más necesitados y en un lugar dentro de su misma casa, de nuevo recibir la confirmación, decidiendo consagrarse en la obra del Santo Domingo, a los pequeñitos como terciaria, y se dedicó también a la oración en el patio de su casa, en un pequeño lugar en el que dedicarse a salir para adorar solamente a los necesitados y a visitar al cerebro de la iglesia. Este entonces es el modelo para nosotros, donación y servicio, de estar en acción pero siempre desde la concentración, de poder encuentro con Jesús profundo, ya que le da sentido a nuestra vida, que sin él se extravía completamente. Le pedimos a nuestra madre, que le iluminó a Santa Rosa, que nos ilumine también a nosotros para poder sobrellevar todas las necesidades que tengamos que pasar. ¿Dónde estamos, María?